Ya, pero no tiene nada que ver una aplicación, no tienen... Esto solamente nos sirve para... Esto solamente nos sirve para... Esto solamente nos sirve para... Eso lo he encargado, eh. Se acostumbra a cargar con la grande. Y se nota. Usted le pide rápido el pingón, eh. Ya, pero eso lo llevo a cualquiera. El paluco que se está, eso lo llevo a cualquiera. Este es de Ramón, material de cojones. Ok. Ya tenemos dos ciclopletas, eh. Son cuatro. Estos son finos para los hormigones. Para los bombas de hormigón. Para los bombas de hormigón. Para que vaya el hormigón más... Más suave. Sí. Lo que pasa es que nos sirven. La vida es esta. Esa es la vida que cambia los habitantes. Oficiales. Esas con todos modos deair. Nuestra parte nos ofrecería. El problema es que no ha podido hacerse. Es el sol en el sereno. De nuestro sentidos. Después de esa condición. Eso no hay para que no empiecen. De verdad. Realmente es que no, si. No hay que hacer. No se va a llenar. No se ve que no. Son tres y medio. Este es el... Entre lo que derrama y lo que más podía llevar de más, son tres ciclos. ¿Qué tiempo lleva? Lleva tres minutos, pero es que no tiene que ver. No puede haber. Es que no tiene que ver. No puede haber. No puede haber. No puede haber.